Juntas de condominios es el tema que vamos a estar tratando el día de hoy, vamos a conversar en toda esta hora con Tibaire Altuve, especialista en condominio y coordinadora de micondominio.com También nos acompaña en el estudio el señor Elías Santana, especialista en condominios, director de Radio Comunidad Bienvenidos ambos, gracias por acompañarnos el día de hoy acá en Soluciones, tratar este tema tan interesante y que en este momento es preocupación para muchos, el tema de las juntas de condominio yo quisiera iniciar la conversación justamente consultándoles, ¿qué es una junta de condominio? ¿para qué sirve una junta de condominio? Vamos a empezar por las damas, primero Mira, una junta de condominio es la organización primaria que tiene una sociedad, una sociedad que se organiza en un edificio es el órgano que junto a la asamblea de propietarios, los propietarios en conjunto y el administrador llevan a cabo lo que es la administración de las cosas comunes y yo diría que es como la primera organización primaria de socialización que existe dentro de nuestra comunidad entonces es el lugar donde nosotros aprendemos a organizarnos, aprendemos a crear nuestras normas a rendir cuentas, a pedir cuentas, a hacer compromisos y poderlos cumplir esto es en chiquitico, es una aproximación, pero dentro de una figura legal como es la ley de propiedad horizontal podemos decir que la junta de condominio es uno de los órganos de administración del edificio ¿Cómo es ese proceso para crear una junta de condominio o para elegirla si ya está creada? Toda comunidad busca la manera de expresarse, sea una comunidad educativa de padres y representantes también así surgieron los sindicatos en las empresas o los centros de estudiantes en universidades o en liceos y en un condominio la comunidad también busca cómo organizarse afortunadamente desde casi en paralelo a la creación de los primeros condominios en Venezuela en el año 1958 se aprueba la ley de propiedad horizontal el 15 de septiembre de ese año, por eso es que cada año el 15 de septiembre se celebra en Venezuela el día del condominio hace poquito, recientemente y en esa ley está prevista la figura, como decía Tibaire, de la junta de condominio junto a la asamblea de copropietarios realmente la máxima autoridad en una comunidad es la comunidad de copropietarios porque entre todos somos los dueños del edificio dependiendo del tamaño de nuestra propiedad por decirlo así, lo que se llama la alícuota, que está en el artículo 7 de la ley y somos copropietarios yo soy dueño de mi apartamento, eso es verdad Tibaire del suyo e Ile del suyo pero somos co-dueños del estacionamiento de la sala de festejo de las áreas, lo que se llaman las áreas comunes de la consejería, del parque entonces está la comunidad de propietarios que es la que elige, la que delega en la junta de condominios un poquito bueno, tomar la decisión de que alguien lleve el día a día de la administración de la actividad y así nace la junta de condominios que tiene un año de vigencia según la ley quizás es poco, quizás si se produce una reforma de la ley sería interesante que fuesen dos años ley de propiedad horizontal ¿cómo estamos con esta ley? ¿cómo está la realidad y la aplicación de esta ley? la ley, bueno, tiene casi 60 años el año que viene va a cumplir 60 años por cierto coincide, hoy es el día de las asociaciones de vecinos exactamente y la primera asociación de vecinos de Venezuela yo no estaba allí, pero sé que se fundó en el año 1958 en la comunidad de Horizonte y fíjate, la ley de propiedad horizontal que regula la junta de condominios también se fundó en el año 58 entonces el año que viene es un año muy interesante porque entre las dos son 120 años de organización comunitaria cumple 60 años la primera asociación de vecinos y cumple 60 años nuestra norma fundamental esa ley es una señora de 60 años que está chévere que tiene los muebles bien puestos o sea, la ley tiene todo lo que tiene que tener una ley de propiedad horizontal ¿qué hay que hacer con ella? llevarla al cirujano plástico hay que hacerle unos retoques hay que ayudarle hay que potenciarla básicamente hay que adaptarla a la realidad de hoy por ejemplo la ley dice que para que una asamblea sea válida hay que publicar un aviso en una prensa en un diario de circulación nacional pues mira, eso ya no tiene sentido tenemos miles de maneras de convocar electrónicamente incluso hasta colocando un afiche o entregando una comunicación por escrito o sea, hay una cantidad de detalles que desde el año 2006 juntos desde micondominio.com venimos promoviendo un refrescamiento de la ley, una adaptación cosas que ha ocurrido ya en España en Costa Rica en México en la mayor parte de los países de Iberoamérica que tenemos un tronco común en materia de comunidad de propietarios de condominios ya esos países lo han hecho la han adaptado a estos tiempos y nuestra propuesta es que más que una ley de propiedad horizontal pase a ser una ley de propiedad en condominios porque esta está pensada y está diseñada para los edificios y en realidad se ha dado el fenómeno de que una comunidad una urbanización cierran una calle y desde que ellos cierren y ponen un control de acceso eso por la vida no se ha hecho un condominio o estos fenómenos en Valencia en Maracaibo en Cabudare de las urbanizaciones privadas o sea que tienen una sola entrada una sola salida 70 250 casas eso desde el primer día es un condominio pero no pueden aplicar la ley porque no son propiedad horizontal no son edificaciones entonces hay que abrir que todas las comunidades de Venezuela incluso las comunidades de la Gran Misión Vivienda de Venezuela tienen una ley particular y esa es una odiosa diferencia habría que unificar a todos los que vivimos en comunidades en donde seamos condominios o sea que tengamos un dominio común unas áreas comunes que sea una ley de propiedad en condominios pero ya han pasado 11 años desde el 2006 que ustedes han trabajado en una propuesta de digamos modificación o arreglos a este instrumento legal ¿qué ha pasado en estos 11 años? Bueno ha habido lo que pasa es que ha habido muchos cambios y que el tema político nacional la situación país ha absorbido pues el tiempo de nuestros representantes ha habido diferentes autoridades en la Asamblea Nacional unos más receptivos otros menos receptivos ahora con esta Asamblea Nacional hemos estado en contacto con los nuevos parlamentarios pero obviamente hay situaciones del país que hacen que nuestros legisladores estén un poco más atentos a eso en el momento en que sea posible en que sea pertinente no solo la ley de propiedad horizontal también en el tema de las asociaciones de vecinos hay algunos cambios que hacer en la ley orgánica del poder público municipal para potenciar la participación ¿cómo debe estar integrado este grupo? o sea tiene un presidente ¿cómo es esa integración? Mira, la ley nos habla de que deben existir tres memos principales y tres suplentes entonces dentro de y ellos dicen que dentro de ese grupo se elegirá un presidente perdón tres principales y tres suplentes y dentro de ellos se elegirá un presidente pero nosotros observamos que dentro de los documentos de condominio hay algunos documentos que ya de una vez ellos incorporan cuáles son los cargos entonces dicen que son un secretario que es un tesorero entonces existe como una suerte de dibujo libre ¿no? cuando vamos al marco de la ley vemos tres principales y tres suplentes y de ahí en adelante cualquier cantidad que se adapte a la comunidad es suficiente pero nosotros hemos observado que también por la misma dinámica que no ha sido incorporada en las modificaciones también se presenta como el delegado de seguridad la persona encargada de comunicaciones a lo mejor la persona que es como una suerte de relación de la sonrista público con el público con los vecinos entonces ha habido una muchísima creatividad para crear otros cargos pero dentro del marco legal esa es la situación que tenemos ¿de qué se encarga esta junta de condominio? la elegimos ¿y para qué nos sirve? bueno para llevar el día a día del condominio la misión de una junta de condominio se resume en dos palabras regular y promover la vida de la comunidad regular es atender todos los asuntos pongamos ejemplo se acabaron las bolsas negras de basura la consejera va a salir de vacaciones viene el señor de la puerta eléctrica que tiene una falla viene a las 10 de la mañana quien lo recibe hay racionamiento de agua el ejecutivo está haciendo un censo va a venir alguien del INE los bomberos vienen a hacer una inspección los bombillos se están quemando muy frecuentemente en el sótano 1 o sea la junta atiende todos estos asuntos y eso es regular la vida de la comunidad pero la gran misión de una junta realmente es promover la vida de la comunidad hacer todas las actividades posibles para que los vecinos se conozcan sepan quienes son conozcan su nombre quienes son parejas quienes son los hijos de quien de quien es la mascota que carro utilizan en que actividad están no estamos obligados a ser grandes amigos de nuestros vecinos pero si tener una relación cordial básica y sentirnos parte de una comunidad cuando yo te abordo a ti que estás morosa de sin conocerte es una conversación muy fría muy que puede estar que puede tener un mal resultado pero cuando ya nos conocemos después de habernos tomado un café yo te pregunto oye en la junta estábamos muy preocupados porque tienes cuatro meses sin hacer el aporte del condominio que te está pasando nosotros quisiéramos ayudarte es otra cosa o tu mascota no se comporta muy bien o a tu hijo le dicen el diablo del estacionamiento entonces como decírtelo si yo te lo digo de una manera fría mire señora su hijo vamos a ir vamos a aplicarle la lombra eso es una manera de abordar pero cuando la junta de condominio se dedica a hacer eventos y en eso Tibair es una experta y tiene una experiencia personal que puede contarse cuando la junta de condominio ha hecho eso hay una comunidad y al haber una comunidad hay unas relaciones interpersonales que ya digo no es que tenemos que adorarnos y que querernos mucho puede ser que tengamos diferencias votamos probablemente por opciones políticas diferentes le rezamos a Dios es diferente tenemos diferentes maneras de ser pero hay una normativa que cumplir que se cumple mejor cuando nos conocemos al escucharlo pues describir esta situación es tan común sobre todo los que vivimos en condominio uno dice oye esto pasa en mi condominio por ejemplo la morosidad el hijo el vecino que pues digamos no es grato para la comunidad o a lo mejor el tema de la seguridad o sea ese tipo de situaciones uno dice es tan común además de estos problemas ¿cuáles son los principales situaciones difíciles o esos problemas que está enfrentando en este momento 2017 yo quería añadir algo que dijo Elía cuando él dibuja y a las personas que nos escuchan oye que es el trabajo de la junta de condominio a lo mejor se van a la ley de propiedad horizontal y ven que eso no aparece dentro de la ley oye ¿dónde dijo ese señor todo lo que acaba de decir ¿dónde está? entonces se nos abre un gran panorama porque tenemos la necesidad de formarnos de formarnos en eso que acaba de decir Elía de cómo crear ese tejido social para que las cosas sean mucho más fáciles y para que la morosidad no sea una causa de problemas para mí es una consecuencia no es una causa la morosidad es una consecuencia indudable porque si hacemos este ABC que nos acaba de decir Elía oye va a ser mucho más fácil que aquel que esté disgustado porque no le gustó la decisión que hace 10 años tomó el secretario de la junta o el presidente o le caía mal no esté rebelde de morosidad entonces claro cuando nosotros vemos cuáles son los problemas y lo vemos permanentemente por la consulta que nos hacen desde nuestro portal son recurrentes el tema con los trabajadores residenciales y sobre todo ahorita la crisis económica que muchos condominios se ven oye impedidos de seguir manteniendo un puesto de trabajo que a veces a ellos también les duele porque forma parte de la comunidad nuestro trabajo residencial pero cada día sobre todo en comunidades muy pequeñas de personas de la tercera edad donde no les es posible seguir manteniendo un puesto de trabajo pasan las empresas pasan los condominios entonces ese tema es fundamental y con el tiempo han venido subiendo y bajando en el último año por supuesto el alto costo de los servicios la crisis económica el tema de la inamovilidad laboral y la necesidad de flexibilizar la relación laboral para poder mantener a lo mejor ese trabajo residencial dentro de nosotros y que también las personas nos pueden pagar pero por supuesto la convivencia el cómo hacer esos acuerdos que no podemos llegar a ellos cómo hacer para que las personas entiendan este que deben pagar al día es un tema es un tema cultural y ahí vale el café que decía el señor Elías invitar un café al vecino y conversar sobre esa deuda y sobre eso sobre esa morosidad y cómo afrontar la morosidad vamos a conversar en la próxima parte vamos a hacer una pausa ya regresamos con mucho más acá en soluciones el día de hoy conversando con especialistas en materia de condominios ya volvemos vamos a ver